Usted y yo utilizamos los servicios de bancos, afores, aseguradoras y otras instituciones financieras. Por eso es importante recordar que la CONDUCEF aclara nuestras dudas. Nos orienta respecto a los derechos y obligaciones que adquirimos al utilizar productos o servicios financieros. Y en caso de existir alguna inconformidad, nos asesora y protege de manera imparcial, haciendo prevalecer siempre la razón. CONDUCEF, la razón a quien la tenga. LA ADRENALINA AL MÁXIMO EN EL RETO HUATULCO MUNDO CAMPIONATO MEXICANO DE DEPORTE EXTREMO Del 12 al 14 de octubre, Bahías de Huatulco, Oaxaca. ¡Espéralo! CONDUCEF, PASA IGUAL CONDUCEF, PASA IGUAL Para devolverle su esplendor, fueron necesarios más de 5 años de intensos trabajos. ALCÁZAR DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC Porque su construcción y los objetos que custodia son patrimonio cultural de todos los mexicanos. ALCÁZAR DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC Próxima reapertura Instituto Nacional de Antropología e Historia Consejo Nacional para la Cultura y las Artes